Laura tenía cinco años y tuvo en una semana cinco días de fiebre sin que se descubriera su causa. A mí me comenzó un dolor en la rodilla izquierda. La enfermedad fue concreta, su hija, el resultado de la biopsia fue cáncer. Lo más difícil para mí como madre es recibir este tipo de noticias. Nos aferramos mucho a Dios y a tres palabras claves. Amor, fe y esperanza. En el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá estamos convencidos que el cáncer es una experiencia de vida y no de muerte. El mejor apoyo que nos ha pasado es el gran equipo que tiene la Fundación Santa Fe. Nosotros tuvimos un tratamiento multidisciplinario. La información fue clara, concisa. Contamos con todas las especialidades médico-quirúrgicas y diagnósticas. Esto nos permite la garantía de contar con el apoyo multidisciplinario de todas estas especialidades. Que van a estar dedicados no solamente al control de su enfermedad, sino para una atención del paciente y su familia. Además, contamos con el Instituto de Oncología Carlos Ardila Lulo, el cual es un centro multidisciplinario moderno para la atención del cáncer. Contamos con una amplia gama de equipos para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de los pacientes pediátricos con cáncer. En servicios como, por ejemplo, radiología, medicina nuclear, donde contamos con la tomografía por emisión de positrones. Adicionalmente, los servicios de radioterapia, también con equipos de alta tecnología para brindar tratamiento radioterápico a los pacientes con cáncer. Contamos con un servicio de neurocirugía que tiene un equipo de neuronavegación para lograr mejores resultados en los pacientes pediátricos con tumores del sistema nervioso central. Con la ayuda de todos los profesionales, con la ayuda de Dios, con la familia, todo se va a superar y con la mejor energía. Muchas gracias por cuidarme. Gracias por ver el video.